Con muchísima satisfacción estamos inaugurando el último de los talleres de estas intervenciones trimensuales para enseñanza introductoria de la lengua de señas del Uruguay, como lo hicimos en Pandiazúcar, en Piriápolis, en San Carlos, Maldonado. Y en el día de hoy en Punta del Este, junto con la presencia de la alcalde Andrés Jafif, que nos está este municipio dando un apoyo muy importante. Estos talleres están organizados desde el área de políticas inclusivas de la Intendencia Departamental, con el apoyo lógicamente de la Dirección de Educación. La verdad para nosotros es un placer poder colaborar en este tipo de talleres. Felicitar hoy primero que nada a los alumnos, a los alumnos que están aprendiendo una nueva lengua, la lengua de señas, que les puedo garantizar en el poco tiempo que participé, no es una lengua fácil. Felicitar a ellos. Para nosotros el municipio es la casa de la gente, entonces poder invitar y poder participar a todo este tipo de talleres, de eventos, de inauguraciones en nuestra casa, en el municipio de Punta del Este, es gratificante. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.